Saludo con gusto al profesor René Castañeda Rivera, un gran amigo, presidente de nuestro partido turista y hoy unidosos que aunque a la gente le guste o no, somos el partido de la primera fuerza. Saludo con gusto al señor Marcelo Aguilar Zaragoza, un amigo nuestro de acá de Xochipulco que tiene representación y que también aquí en Xochipulco tenemos coalición y tenemos otro equipo que nos va a hacer ganar el día 7 de julio, a nuestra coordinadora del distrito, licenciado, bienvenida. Saludo con gusto a nuestros amigos y grandes personalidades que gracias a ellos, aunque la gente lo quiera o no reconocer, Xochipulco ha ido progresando. El 7 de julio vamos a lograr el triunfo y yo también voy a poner mi granito de arena y me refiero a los expresidentes que han sacado adelante este municipio. Muchas gracias expresidentes por estar acá con nosotros. Saludo con gusto a nuestra primera turista y que dentro de sus derechos tiene como militante después de sus labores de trabajo asistir a eventos políticos. Gracias, primer turista, amiga Leticia Trejo-Laya por acompañarnos y fortalecer este equipo de trabajo y proyecto político. También saludo con gusto a quienes en su momento han puesto su trabajo en toda la maquinaria para que cada tres años nuestro partido salga adelante con triunfos. Me refiero a los expresidentes de nuestro partido priista que han sacado adelante este trabajo y muy especialmente, profesor, que juntos vamos a sacar adelante el triunfo el día 7 de julio. De igual manera, saludo con gusto a todos los consejeros de nuestro partido y a los representantes de las organizaciones que tiene este municipio. De igual manera, con un afecto y un agradecimiento, maestra Lucy, seguro estamos que juntos vamos a sacar el triunfo el día 7 de julio. Bienvenida aquí a Sochapulco, esta es su casa y a un municipio heroico. Próxima diputada de nuestro distrito. También saludo con gusto a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis papás, a mis suegros que nos acompañan y gracias por el apoyo y la convicción que siempre nos han dado y que me han apoyado en este proyecto y que han estado conmigo en las buenas y las malas. Gracias, Marisol. Pero más, con infinita emoción, a todos ustedes, ciudadanos, públicos y general, que muy a pesar del clima, que muy a pesar del día en que nos encontramos entre semana, están aquí dando la cara, porque son gente de convicción y de trabajo, a esa familia priista. Sientanse orgullosos de que el 7 de julio vamos a sacar adelante nuevamente al triunfo nuestro partido priista y coalición con Verde Ecologista. Muchas gracias a toda la gente que está aquí con nosotros y que a pesar del que vivan, nos acompaña. Y el día de hoy, 14 de mayo de 2013, quedará registrado como el día en que mujeres, hombres, jóvenes y abuelos nos unimos para tomar en nuestras manos el destino del socio público. La fuerza y el talento de nuestra gente nos acompaña. La inteligencia y el respeto conducen nuestros actos y la indiferencia y la facilidad ante los gobiernos que vivimos. Son los motivos de la gestión de esta noche que culminarán en el triunfo electoral el próximo 7 de julio. ¡Vamos! Somos un pueblo extravagante que hoy por nuestra historia y nuestra virtud nos señalan un destino glorioso donde el desarrollo y la posteridad deben habitar en nuestros hogares. Pero en nuestra vida y el año solo nos gusta rezar nuestra economía, desigualdad. Por eso todos los compromisos serán la necesidad de la salud y más elementales como solo el agua potable y la precariedad sanitaria, las calles finas, también los carteros, entre otros. Pero sobre todo, continuar fortaleciendo la tranquilidad y la paz de los hogares de nuestros habitantes. Nuestros jóvenes carecen de nuevos espacios, de los energías y de los objetivos. Continuaremos con el palo de la cultura a través de la creación de la casa de cultura. Las malas de esta vida, que día a día empezaron a desesperar para trabajar, o en el cielo se lo lograron. Vamos a emprender estalleles para que quedaran el alto empleo. Los padres de esta vida carecen de oportunidades de trabajo y les permitan visitar la mejor vida de su vida.